Los pasados 9, 10 y 11 de noviembre, nuestros estudiantes de séptimo semestre de atención prehospitalaria hicieron su último campamento de la asignatura Rescate en Montaña. Ese campamento fue en el Parque de los Nevados. Lograron llegar hasta los 3.950 metros sobre el nivel del mar, en el páramo de Romerales, con el objetivo de encontrar un paciente, hacer su estabilización y su correcto traslado hacia el lugar donde lo recogía la ayuda. Es importante mencionar que los estudiantes lograron algo que hace unos 6, 7 años no se lograba y fue llegar justamente al páramo, hacer la estabilización del paciente, la búsqueda y evidentemente el descenso. Uno de los principales retos fue el trabajo en equipo, la cohesión grupal, el conocer los planes de atención para las diferentes patologías que pudiera presentar el paciente que ellos iban a estabilizar. Y ejemplos como este nos dan a pensar de que tenemos que entrenarnos constantemente para poder atender, para estar prestos a servir y poder atender correctamente las diversas emergencias a las que podamos estar expuestos. La preparación para este campamento la verdad tuvo que hacer algo súper rápido porque solo teníamos tres semanas, pero nos preparamos más que todo como organizando los grupos, dando tareas específicas a los equipos, tanto los que tenían que encargarse de la logística como los que iban a preparar a los equipos de respuesta y preparar a todo el semestre para que todos estuvieran capacitados para responder ante la emergencia que se pudiera presentar allá con las patologías específicas que ya sabíamos que nos podíamos encontrar. Inicialmente estuve muy tranquila porque confiaba mucho en mis compañeros, pero ya en el momento en que llegó la hora del campamento sí fue ansiedad absoluta porque a pesar de que sentíamos que nos habíamos preparado mucho, pues no sabíamos realmente qué nos íbamos a encontrar en la montaña. En este campamento la verdad tuvimos bastantes pacientes reales, nuestros propios compañeros, muchísimos estuvieron mal de altura, entonces pues ahí fue como probarnos y realmente la preparación que habíamos tenido había sido suficiente para responder, afortunadamente sí lo fue, todos salieron bien y todos pudimos regresar acá. A mis compañeros la verdad agradecimiento absoluto, yo fui la comandante de este campamento, entonces que fueran tan juiciosos en la organización y allá la verdad se los agradezco mucho porque me facilitaron mucho el trabajo a mí y sé que para ellos también fue un trabajo como muy bonito el saber que podían contar con sus compañeros y que ellos también estaban aportando. Y pues para los que vienen, nada, que espero que se disfruten esto demasiado porque Rescate va a ser lo que más recuerdo les va a dejar y donde muchas cosas van a aprender, no solo del rescate de montaña, sino de uno mismo y el trabajo con los demás. Para el equipo que subió a montaña y que hizo parte de todo el campamento, mis más sinceras felicitaciones y admiración, es un trabajo realmente duro y se requiere ser muy cohesionado para lograr el éxito. A los estudiantes que están en camino, los ánimos y la invitación a entrenarse. El rescate es una actividad maravillosa, uno de los componentes mágicos de la atención prehospitalaria y será genial cuando ustedes tengan la oportunidad de visitar el Parque de los Nevados y hacer su actividad de campamento.